Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Lejos de ti Mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día Que olvidarte pero aparecí a cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Tío de rodillas Te pierdo que vuelva a tomar mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado? ¿Tú cómo me esperas? ¿Tú cómo ves? ¿Tú desesperado? Es mentira que tú te olvidas Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado? ¿Tú cómo me esperas? ¿Tú cómo ves? Desesperado 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 Es mentira que tú te olvidas Por eso te llamo Por eso te llamo ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Te llamaba para recordarte todo lo pasado Lejos de ti Yo con mi padre con la piel ardiendo En busca de tus brazos Día tras día Me olvidé Pero aparecía Por mi día de esquina ¿Tú cómo estás? Tío de rocita Esperando que vuelva Con mi capacidad ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amigo? Guajo me esperas ¿Tú cómo ves? Desesperado Es mentira que tú te olvidas Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amigo? Guajo me esperas ¿Tú cómo ves? Desesperado Desperdida que pude olvidar Por eso te llamo ¿Tú cómo estás? Quisiera saber qué has hecho Con tu vida en estos días Como no estás en mi lecho Yo ya no tengo alegría Pero Dime cómo estás Sin mí Cuéntame cómo te va Si has encontrado un amigo O todavía sigues sola Dime cómo estás Sin mí De mí te diré Que siempre sueño contigo Y para mí es un castigo Y para mí es un castigo Esto es Salsa Salsa Para que lo sepa el mundo entero Fueron tantos los momentos que juntos pasamos Y aunque tú no te des presente Siempre te siento a mi lado ¿Y cómo estás sin mí? Si estás triste Entiendo bien A la muñeca Opa Ay, por favor Dime cómo estás Dime cómo están tus cosas Dime cómo estás Ay, muchachita Ay, muchachita Hermosa Dime cómo estás Dime cómo estás Dime cómo estás Dime cómo estás Pues yo añoro Tu regreso Fueron tantos los momentos hay Eso soy bonique, papi